El Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas La Paz señaló que el Hospital de la Mujer no cuenta con personal desde hace 10 días para que pueda administrar y suministrar los alimentos, medicamentos, entre otros, por lo que se declaran en estado de emergencia y no descartan cerrar el hospital hasta que sus demandas sean atendidas. El Hospital de la Mujer está a punto de cerrar, está a punto de cerrar, pero no por un paro, no por una protesta, está a punto de cerrar porque no tenemos hoy día recursos con qué pagar alimentos, medicamentos, insumos para hacer estudios, para hacer cirugía, para terapia intensiva, para consulta externa. No tenemos, es realmente increíble, hoy día no hay con qué atender a la población. ¿Y cuál la razón? La razón es que el CEDES La Paz, hoy día, 10 días hacen que no envía a una administradora, administradora al hospital. Han retirado a un personal hace 10 días y hasta el día de hoy no envían el reemplazo. No hay quien firme cheques, no hay quien gestione compras, debemos dinero a muchas instituciones que nos venden servicios, no les podemos pagar y esa situación, reitero, está siendo que en unos días más el hospital lamentablemente ya no pueda atender. No es un paro, absolutamente, siendo que ya no podamos atender. No vamos a ir a un paro, nosotros nada, simplemente el hospital no va a poder ir a atender y vamos a colocar ahí un Etero. Si quiere ser atendido, venga con sus alimentos, venga con sus medicamentos, venga con sus insumos. No va a quedar más remedio, lamentablemente, a este paso. Ojalá que hoy día así lo entienda el director del CEDES, el doctor Azcarruns, y resuelva esta situación.